Menuda ida de olla de Víctor Sandoval haciendo una comparativa entre Antonio David y Kiko Rivera. Bueno, un poco ahí la confusión que ha metido ahí con Calzador y vamos a ver cómo ha acabado la cosa. Porque lo que empezó hablando de un vídeo supuesto de la presunta amante de Kiko Rivera en el backstage, como que ya ese vídeo era preocupante para Irene Rosales y que ella tomaría acciones, fijaros lo que han desembocado en que irrumpiera el tema de Antonio David de nuevo con Marta Riesco. Fijaros que para una vez que no lo saca ella, es ella la que rehúye el tema. Es verdad que era un día especial para ella porque ella estaba presentando y entiendo que ese día no era para que ella fuera protagonista en ese sentido y le cortó un poco el rollo, la verdad, Víctor Sandoval. A ver, creo que luego a consecuencia de todo esto los dos han tenido parte que han estado bien y los dos entendibles, bien en el sentido de entendibles y parte es la que han estado mal, que se han empezado a echar cosas en cara y ahí se les ha ido a los dos un poco la pinza, ¿no? Vamos a ver qué ha sucedido. Martita, estamos a punto de hablar con Tamara, la amante de Kiko Rivera. Mira, ¿qué ha pasado? Han pasado cosas en público. ¿Qué ha pasado? Vais a flipar. Estaba yo aquí tomándome mi cafelito cuando me he puesto a mirar Instagram y una seguidora me ha mandado un vídeo. ¿De qué? Un vídeo. Solo voy a dejar eso del día de autos, o sea, el día que nos cuenta Tamara que mantuvo una relación con Kiko Rivera el 20 de septiembre. ¿Se hizo un Bárbara Rey? ¿Lo ha grabado? Hay un vídeo que no me ha mandado ella, que de hecho yo no tengo relación con ella ni sé nada de ella, pero hay un vídeo que es el vídeo. ¿Te lo ha mandado una seguidora o no me he enterado? Pues lo he explicado bien mi vida. Una de monzón. Una seguidora mía me ha dicho, Marta, tengo un vídeo sobre este tema que estáis dando. ¿Y por qué ha dicho que no te lo ha enviado ella? No me lo ha enviado Tamara, me lo ha enviado la seguidora. ¿Y Marta, ese vídeo es determinante? Ese vídeo es determinante y prueba bastante el testimonio de Tamara. ¿Pero es un vídeo que ha hecho Tamara o quién ha hecho sí? No, Tamara no lo ha hecho, lo ha hecho una seguidora de Marta de Huesca. No ha pillado. Vale, pero la seguidora estaba en la ventana, estaba en el jacuzzi, estaba en la cama. Claro, la historia es que ellos primero se encuentran en el backstage del concierto. Vale, y ahí es donde está el vídeo. Entiendo que son cosas que pasaron en el backstage del concierto. Es un vídeo que graba alguien que no es Tamara ni Kiko, pero que está viendo en primer plano a Tamara y a Kiko interactuar. Y yo, si fuese Irene, yo si fuese Irene ya, pues yo preferiría no verlo. Yo preferiría no ver el vídeo. Aquí viene el momento en el cual que Víctor Sandoval le mete esto y se queda ahí un poco ella plof, como diciendo, wow. Claro, fijaros que ella tiene... No sé si os habéis fijado que constantemente le están hablando por el pinganillo y cada vez que le hablan por el pinganillo desconecta. Es algo que se tiene que acostumbrar, es evidente que no está acostumbrada a estas cositas. Es más, ella, ya, ya puedes hablar, habla y le paran y le interrumpen, pero no está acostumbrada a que mientras que está presentando, moderando y tal. Entonces, en ese momento se queda plof, ¿no? E incluso casi, casi, este año en ella no revienta. En un principio. A ver, yo sé que estás fastidiada de que me hayan puesto a presentar y a ti no, o sea, lo sé. Pero ya... Yo ya he presentado muchos años, no me hace falta presentar. Pero de aquí a que me metas en este tiro... Y ya has presentado programas de tanto éxito, entonces me lo echas en cara. Hombre, este es un programa de éxito, ¿eh? He dicho programas de tanto éxito. No, este que no te caes. No, yo no te voy a debatir si eres un grandísimo profesional, porque lo eres. Pero me parece un tirito. No, el tirito me lo ha lanzado a mí. No, el tirito me lo ha lanzado a mí. Y yo no te pego un tirito, yo te pego con la metralleta. Te digo yo a ti. Tú estás rabioso porque no te has puesto a pensar. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que yo voy a tener rabia porque tú presentes? Estamos locas, que soy Gandhi. Y estoy con la paz del mundo. Entonces, ¿por qué me has dicho? ¿Has metido un tema que no tiene nada que ver? Que ya está superado. Bueno, ese de que está superado, vamos a dejarlo ahí, en stand-by. No te dije todavía de qué va el vídeo. Así es. Empezaron con los probómenos antes. Como tú con Antonio David aquel día. ¿Quién te grabó? Ay, que se me ve todo O sea, yo de verdad Hay veces que pienso que Víctor es de una manera Y otras veces pienso que es de otra Pues ahora pienso que Víctor es un capullo Porque sinceramente estoy dando Una información al programa De un tema importante A ver, hasta aquí entiendo a Marta Riesco Quiero dejar claro Y sabéis que soy lo más justo posible Que no intento dejarme llevar Por si alguna vez me ha dicho algo Me ha hecho un vídeo, de verdad, eso me da igual O una historia mencionándome a mí De verdad, yo en eso no me meto Intentoselo más justo Hasta aquí le doy la razón A Marta Riesco, entiendo el enfado Porque es verdad que ella siempre Ha sacado el tema de Antonio David A lo mejor fue un buen recurso De Víctor Sandoval para animar un poco el cotarro Y le dijo eso Y yo que sé, algo así Y a lo mejor se esperaba que le iba A recibir con agrado O para comentar algo de Antonio David Y que fuera un poco Ha agitado un poco el avispero Y no se esperaba que su reacción Claro, al estar presentando Que es algo que a ella le gustaría Dice, no, no Yo ahora priorizo en que estoy presentando Y yo ahora no quiero líos de Antonio David Otro día Seguramente lo saque ella Pero en esta ocasión Le tengo que dar la razón Que hasta aquí Ella está bien Yo no te saco a Nacho Polo Pues sácalo No tengo ningún problema Sácalo No, porque no soy una mala compañera Pero no soy una mala compañera Es mi vida Y me parece mucho lo que me acabas de hacer El primer día que me dan una oportunidad De presentar Y tú como gran presentador ¿Qué te he hecho? Te martirizas tú sola Y te victimizas tú sola Hazme y háblame de Nacho Polo Te victimizas tú sola Lo que te dé la gana Porque es parte de mi vida Y yo no reniego de mi vida Y de mis errores tampoco reniego Y de lo que he hecho no reniego Y lo hablo con toda normalidad Porque es mi vida normal Y lo tuyo es tu vida normal Fue una imagen que salió tuya Y la saca de colación Porque parece ser Que Kiko Rivera Tiene la misma imagen que tú En la actualidad Parece ser no Porque todavía no sabes Qué imagen es Porque resulta que el vídeo Lo tengo yo Y se lo acabo de dar a dirección Con lo cual Acabas de meter ese tipo No he metido nada Hace mucho que no meto Si por algo soy conocida No es de ser lirda A ver Entiendo a lo mejor Que a Víctor Lo que le ha molestado Quiero empatizar con todo Lo que le ha molestado Es que le haya acusado De que piense Que ha ido con malas intenciones El comentario Pero también entiendo a Marta De que le haya podido Molestar el comentario Entonces aquí Se ha creado un conflicto En bucle Lo que vamos a ver a continuación Es un bucle Iba encreciendo Y te lo digo Completamente en serio Porque yo jamás Hubiera pensado Lo que tú estás pensando Y te lo digo Y la gente ¿Dónde querías llegar Con ese comentario? Con ese comentario Quería decir que era Una pillada De una escena caliente Como la tuya Porque es la única Escena caliente Que conozco Que la gente Puede relacionar De una persona Que está aquí Ha querido hacer un símil Con aquel día En la discoteca Ya famosa De hace 4 o 5 años En la que parece Que le estaba Como besando O hablando en la oreja O comiéndole el cuello Algo así ¿No? Ostras Están atacando a Víctor En el chat Que flipáis Yo no estoy berreando Me estás llamando vaca Me estás llamando oveja Me estás llamando animal Para decir que berreo Te llamo yo a ti De algún apelativo Que no sea humano Pues entonces Respeta Entonces te estoy diciendo ¿No te he dicho Tiro del pimpar? Sí señor ¿En cuanto ha empezado el programa? ¿Y me has dicho tú algo? No, pasa nada Pues te lo tomas con normalidad Porque es tu vida Pues la gente Que no asume su vida Tiene un problema ¿Pero tenéis alguna cuita pendiente? No me das mierda Que eres especialista Me das mierda Cuidado A ver Pipi Pipi Está ahí Al líquindo Y dice Bueno, pero ustedes Tenéis aquí alguna cuenta pendiente O algo o qué Para ser Gandhi Para ser Gandhi Víctor Esto es poco pacífico Y también te digo No, no se le ha agradecido La verdad es como puño No, no se le ha agradecido La persona Que trata a un animal mal No es buena persona Y el que trata a un humano mal Tampoco es buena persona Y es más ¿Y yo te he tratado mal? Esto viene Esto viene por la reunión ¿Has tratado mal? Pero si me dejas hablar Hablo Habla lo que tú quieras Pues entonces cállate Pues entonces cállate Fijar un comentario En lo que han desembocado Vale Cuando estábamos en la reunión Esto viene Porque cuando estábamos En la reunión Y he visto el guión Donde ponía Aquí, aquí Se pone más cabreado Víctor Con lo que va a decir Marta Riesco Presenta a Javier Yo sin Marta Riesco Yo a Víctor Que le considero colega He dicho Ostras, mira que fuerte No sé qué Me ha dicho Víctor No hombre, eso no va a ser así Eso es una broma No sé qué Eso no va a ser así No, yo no te he dicho Es una broma Te he dicho No será todo el programa Será un trozo Porque nadie sabíamos Que estaban donde están ahora mismo Belén y María Porque lo quería llevarse Y cuando te he dicho yo Y te he dicho Pues es verdad Pues mira que bien Todo el programa Enhorabuena ¿Quién te ha dado la enhorabuena el primero? ¿Quién te ha dado la enhorabuena el primero? ¿Quién te ha dado la enhorabuena el primero? No mientas No te aljiverses Porque entonces El que va a empezar a desconfiar de ti Soy yo Porque yo te he dado la enhorabuena ¿Te he dado la enhorabuena o no te he dado la enhorabuena el primero? Pero si le has dicho Dice Pero mira al final de... Menos mal que está Chema Molina, respigo Por favor, Chema 2 Perdón, Chema Garrido Perdón, Chema Chema, disculpame Disculpame, Chema Y que le ha dicho Y visto Pero comprueba Al final del programa Y le he dicho Ah, pues sí, pues es verdad Claro, a ver si despides Es lo que te he dicho Y entonces Ha mirado el de María Sí que María lo supiese Pero ha mirado el de María Y el de María Terminaba igual Y entonces Y entonces Y entonces Y es verdad Y he preguntado ¿Dónde vais? No te lo podemos decir Y le he dicho Ah, pues enhorabuena Chema, tú que estabas como testigo No, 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 perdona Me estás decepcionando muchísimo ¿Y tú a mí? No, no Te decepcionas sola Es que a mí me pasa Aquí la verdad Las cosas como son El comentario Entiendo el comentario De que es un símil Es un símil De que puede ser un símil De como cuando lo pillaron Comiéndole el cuello Antonio David a ella Bueno, ya me entendéis ¿No? Aquel gesto que parecía Como que le estaba O besando el cuello O diciéndole algo Al oído Algo así Que era una imagen confusa Y que en el backstage Ella está contando Que una seguidora de ella Le ha mandado un vídeo En el cual en el backstage Ya como que había En ese vídeo hay cosas Que ya a Irene Rosales No le iban a gustar En el propio backstage Que se supone que ahí Según el relato de ella Solamente se dieron dos besos Y poco más Pero hay un vídeo Que relata que Bueno, ha podido haber algo más En plan, bueno Algún besito A lo mejor en el cuello Algún abrazo No sé Algo que Yo qué sé O mirándole el culo Dándole la vuelta a ella Y siéndole cualquier chorrada Algo así Algo así lo que da a entender No va a haber tres Y tú la estás manipulando No va a haber tres No va a haber tres No va a haber ni la segunda mía Porque no te voy a pasar ya Ni esto, Marta Pero si platicate eso Pero si el que me lo ha hecho Eres una mentirosa Yo con toda la ¿En qué he mentido? Con ninguna maldad Te he dicho que era un ejemplo Como el tuyo Y quien me conoce Lo sabe sin ninguna maldad Porque yo maldad ¿En qué he mentido? Tú no es que no tengas maldad Tú eres mala Y se acabó Víctor una cosa Espera, no, no, no Qué bueno Ahora hace su show Dándole la vuelta ¿Sabes? Pues date otra vueltecita Porque tú lo mandes Ahora me la doy No, para que te relajes más Porque yo Eres muy mala persona Porque yo no lo he dicho Con ninguna mala intención Lo he dicho para el ejemplo No déjame hablar Estoy hablando yo Es que no se puede discutir Con alguien así Es cierto Es que es imposible Estoy hablando yo Yo te lo he dicho de corazón Yo no soy una persona Que va por detrás Yo voy por delante Que para eso soy novillo Y los novillos embisten ¿Vale? Y yo lo he dicho Con toda la buena intención Y me estás totalmente Irándolo Después del testimonio Que he contado Qué buena intención hay En que yo esté presentando Dando paso a mí Y tú interrumpas Y digas eso Yo no he interrumpido Yo he opinado Que estoy aquí para hablar Pero que qué tengo que ver Bueno, la verdad Que el enfado es monumental Y no he entendido No he entendido muy bien Por qué está tan enfadado Víctor A Marta sí la entiendo Pero a Víctor Lo veo muy, muy enfadado No lo he entendido muy bien ¿No? En fin Espero que Que hoy Si va hoy Que no sé No va todos los días Puede explicar Algo de lo sucedido El día anterior De oye ¿Por qué te pasó? Que le pregunte más María Patiño O Belén Esteban Y a ver cómo Reconduce en esta situación Porque claro Víctor enfadado Con Kiko Matamoro Permanentemente Ahora con Marta Riesco Marta Riesco Marta Riesco También De vez en cuando También tiene su enfado Con otros compañeros ¿No? En fin Se está juntando ahí Se está juntando ahí Muchas polémicas ¿No? En fin Mi gente Ya os digo Es que esto es muy largo Todavía queda 10 minutos Para que acabe Esta pelea Esta disputa Ya la tenéis en el que fuéramos Si queréis verlo completo Pero bueno Insisto Entiendo a Marta Riesco Creo que aquí El cachado mal Ha sido Víctor En términos generales Que ya luego Evidentemente Pues entiendo que Marta Si tú a mí me dices mala Pues yo a ti te digo mal O si tú a mí me dices no sé qué Pues yo tipo tú peor ¿No? Pero bueno Ya eso es normal ¿No? En fin Mi gente Te lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo